Los Amigos León buscó ubicación AgroTour TV con los detalles Carrera pareja esta según el movimiento de apuestas en taquilla entre el de Elías, Juan Gris y Amigos León Con esta concluye esta jornada hípica Tendremos carrera el 28 Partida en la sexta válida Mala para el ejemplar Número uno, quedado en el último puesto Pino Dibari Viene Amigo León por la parte exterior de la cancha Y toma el primer puesto Juan Gris a perseguirlos desde el segundo En el tercero se ubica Al Solín Los trece de distancia con uno de los nueve cuerpos Sobre el ejemplar el de Elías que aparece en el tercero con agua fresca Luego viene quedando Ramoncito Blue, Pino Dibari Está en el último puesto, allá va Juan Gris por la parte interna Emparejando al caballo Amigo León Juan Gris viene por la parte interna Pasando a dominar la carrera Amigo León en el segundo Al Solín en el tercero en 25 segundos y dos quintos Pasó ya Juan Gris A terminar con el invicto de Amigo León Que está quedando en el segundo lugar Al Solín en el tercero Se escapó Juan Gris en el primer puesto Cuando entran en la recta final Juan Gris en 52 Está solo en el primer puesto con el jinete Derwin Mayora Amigo León conserva el segundo Al Solín en el tercero Se acabó la carrera Hasta aquí llegó el invicto de Amigo León Les gana Juan Gris en gran demostración Juan Gris con Mayora Ganó la sexta válida Ya es el ganador Juan Gris Segundo Amigo León Bueno en el tercero Al Solín Cuarto Agua Fresca Quinto Pino de Ibari Penúltimo Ramoncito Blue Último el de Lías ¡Gracias!